Bienvenidos a nuestro compromiso con la La verdad Esta es nuestra imagen del día Esta grabación tomada de los medios nacionales evidencia que el periodista Guillermo Quirós Fue asesinado en Cincelejo Las autoridades deben responder Buenas noches, estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe Las noticias de la región, Colombia y el mundo, aquí y ahora Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad Y recuerden que también estamos en la web www.lasnoticias6-30de-telecaribe.com Esta señal como siempre llega a ustedes mediante el sistema de fibra óptica digital Las noticias, el primer noticiero de la noche a la vanguardia con la tecnología Aquí están nuestros titulares, comenzamos Liberado en Panamá, joven guajiro que tenía 15 días de estar secuestrado La presión de las fuerzas combinadas de Colombia y Panamá llevó a esta liberación Presidente Juan Manuel Santos anunció que no aplicará el fallo de la Corte Internacional Mano de hierro y guante de seda será la estrategia de Colombia para defender los derechos en San Andrés Capturado en Bolívar otro integrante de las bandas criminales En Ciceles, una familia clama justicia por la muerte de un menor que no recibió atención médica El tigre Falcao García está en la pelea como el mejor gol del año de la FIFA Y en las noticias del entretenimiento, una tarde de Cumbia al Parque se vivió hoy en Barranquilla Muchísima atención, un ciudadano natural de Río Hacha fue liberado en las últimas horas En una operación combinada entre las fuerzas armadas de Colombia y Panamá Tras permanecer por espacio de 15 días en poder de los grupos criminales quedó en libertad En este procedimiento que se realizó en Ciudad de Panamá Se conoció además que este caso se trató de un secuestro extorsivo perpetrado por las bandas criminales Un categórico anuncio hizo el presidente de la República, Juan Manuel Santos Hace pocas horas el jefe de Estado anunció que no acatará el fallo de la Corte Internacional de Justicia Hasta tanto no se garanticen los derechos de los habitantes de San Andrés El mandatario dijo que la defensa a la isla la hará a su estilo Con mano de hierro pero guante de seda No gritando, no siendo agresivo, pero siendo bastante contundente También las autoridades en Bolívar dieron un duro golpe a las estructuras de las bandas criminales Al capturar en las últimas horas a uno de los jefes de estas organizaciones Que delinquen en el departamento de La Guajira En un vaso operativo uniformado de la policía en Bolívar Lloraron la captura de Armando Farig Navas Ponce a las Armandito Ese sujeto es el principal jefe de la banda criminal de los rastrojos en La Alta Guajira Quien se encargaba del cobro de las extorsiones a comerciantes en esta región Un delincuente que se dedicaba a los asesinatos, al sicariato, a las extorsiones Y a todo lo que tiene que ver con el contrabando de licores, cigarrillos, vehículos En los años 2010 y 2011, Alias Armandito logró escaparse de varias operaciones realizadas en el sur de Bolívar Realmente Alias Armandito es acusado de varios delitos Específicamente homicidio, terrorismo, extorsión y concierto para delinquir En lo que va transcurrido de este año, se han logrado capturar 123 miembros de estas bandas criminales Que operan en el sur de Bolívar Preocupación existe en el municipio de Galapa, área metropolitana de Barranquilla Ante el incremento de los homicidios Un nuevo caso se registró en las últimas horas Mientras en Galapa el temor se apodera de sus habitantes Por la nueva incursión de los sicarios que cobró la vía de otro comerciante de carnes en menos de dos meses La policía deje algunas hipótesis sobre este crimen Por lo que investiga en el pasado judicial de la víctima, Henry Alberto Payares Marino Asimismo, indagan la relación de este homicidio con la de Henry Varela García Otro comerciante asesinado en este municipio el pasado 23 de octubre Y que sería acuñado de Payares Marino Con esta, ya son siete las muertes violentas en el municipio de Galapa En lo que va a corrido de este año La situación de inseguridad es cada vez peor Ni los dirigentes políticos se escapan de la ola de robos y atracos Uno de estos casos se registró en el municipio de Malambo Por el techo de la vivienda del ex concejal de Malambo, El Loyo Orozco Ingresaron los ocho delincuentes fuertemente armados Que luego de amarrar al concejal y el resto de sus familiares Procedieron a desvalijar la casa Llevándose un botín que supera los 15 millones de pesos Y me amarraron enseguida y amarraron a mi hermanita Los televisores, el portátil, el computador, las prendas Por lo menos dos horas permanecieron los delincuentes al interior de la vivienda Tiempo suficiente incluso hasta para saquear la nevera Unas cosas que había en la nevera Se tomaron un jugo Se iban a llevar unos pollos, carne Esa ya es la tercera vivienda en el sector Que es robada por los delincuentes La policía le sigue la pista A esa terminada anda en el municipio de Malambo Se anuncian fuertes medidas de seguridad Para garantizar la tranquilidad en el metropolitano Para el próximo partido del Junior Pero la comunidad, a pesar de todos estos avisos No se siente segura Con 1.400 policías La secretaria distrital de gobierno Busca garantizar la seguridad en el estadio metropolitano Para el partido Junior contra Tolima Pero los barranquilleros consideran esta zona Un peligro constante Y más en las zonas de la Murillo y la Circunvalar El entorno, el estadio para la Murillo Agarrar para allá es arriesgar Incluso la vida No solamente porque no es que te vayan a atracar Y ya, no Llegan personas que están bajo los efectos de droga De licor y es peligroso Si ponen 100 policías afuera ¿En dónde están los 900 policías? O sea que viéndose el partido del Junior dentro Porque no se ven Aunque la ciudadanía se sienta insegura Al salir del estadio La secretaría considera que Estos policías tendrán todo bajo control Vamos a tener más o menos 36.000 personas Y tenemos que prestarle servicio Tatiana Martínez Olivo, Las Noticias La estrepitosa caída de Bolívar Trae graves consecuencias económicas En las zonas fronterizas En La Guajira Las pérdidas para quienes viven de este comercio Son realmente millonarias Por políticas del vecino país de Venezuela Trazadas por el presidente Hugo Chávez Frías Para evitar que la moneda venezolana Se vaya para otros países como Colombia Ha originado la caída del Bolívar Que hoy está asentabilizado Afectando el comercio de la frontera colombo-venezolana Por ejemplo, la semana anterior Yo perdí un millón y pico de pesos Porque compré Bolívar 12.25 Y luego se bajó a 10.50 Que ya yo no estoy ganando lo mismo Que cuando estaba un poquito más caro el Bolívar Porque se está desvaluando Por su parte, los comerciantes de calzado y ropa Se sienten también afectados Por la baja de la moneda extranjera Estamos bastante preocupados Le pedimos al señor alcalde Que se apersone de esta situación Se espera que para la época decembrina Las cosas mejoren para la vitrina comercial de Colombia Fuertes brisas origina el fenómeno del Mar de Leva En las costas colombianas En el Atlántico, la Capitanía de Puerto Toma medidas ante el incremento de estas olas Con olas de dos metros de altura en el Mar Caribe Y el incremento de los vientos alicios hasta el mes de marzo Se presenta la primera alerta De los comités locales de emergencia De las alcaldías municipales Hoy la Capitanía de Puerto No habla de ninguna restricción Para bañistas y embarcaciones Sin embargo, se debe tener un cuidado especial Ante cualquier eventualidad Cuando esos vientos son más elevados de lo normal Producen lo que la gente llama mares de leva Estos días hemos tenido vientos sostenidos De más de 20 nudos Lo que ha producido una altura de 1,5 a 2 metros Si en algún caso nosotros vemos que es necesario cerrar una playa Porque hay un evento aún mayor que así lo determine Igualmente lo estaremos comunicando a las alcaldías Para tomar esas acciones puntuales Hornela Nieto en las noticias En otros hechos, un comodedor drama Vivió una familia en Cincelejo con el fallecimiento De un bebé recién nacido Familiares del menor denunciaron la falta de atención oportuna Por parte del personal médico Según la abuela del pequeño Su nieto de pocos meses de nacido Quien se encontraba en delicado estado de salud No recibió la atención médico oportuna En una clínica de la ciudad La mujer, residente en el municipio de San Jacinto Del Cauca, Bolívar Explicó que el menor fue trasladado a Cincelejo Desde un centro asistencial de Magangué Donde permaneció varias horas internado A las 5 de la mañana lo trasladaron para aquí Para la ciudad de Cincelejo Llegando aquí a los 15 minutos Todavía estaba vivo el bebé A los 15 minutos no lo atendieron inmediatamente Si no quedó ahí ninguna camilla sin atender Cuidarlo, más que todos los médicos No dejarlo morir porque son bebés Son inocentes Esta abuela desesperada aseguró Que adelantará las acciones legales correspondientes Contra la clínica donde falleció su nieto El ministro del interior, Fernando Carrillo Se comprometió en Barranquilla En defender los derechos de quienes están trabajando Para la restitución de tierra Y los defensores de los derechos humanos La ley de víctimas y de restitución de tierras Es como el primer mandamiento A nivel de la acción de este gobierno La Unidad Nacional de Protección Está precisamente atenta a ese tipo de solicitudes Esperamos toda la información posible Para proteger a esos dirigentes Nosotros no podemos permitir Que se repitan genocidios Que se han dado en el pasado Particularmente en el caso de la oposición Como se dio con la Unión Patriótica Y yo creo que vamos a poner todos los recursos del Estado Para la defensa de esos líderes sociales Estás viendo Noticias Telecaribe Telecaribe Más nuestro ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!